Son sospechosos habituales En los antros y en los billares Saben cosas que nadie sabe Y sin miedo queman sus naves Las brigadas, espaladas, pulsan botones y te apagan Justifican sus errores con secretas intenciones Solo quieren ver el mundo a ver Prenderá la mecha y todo va a estallar A cara, perro con el personal Desesperados pero elegantes Disciplinados, comulgantes Desorbitados, tipos lunares Viven jugando con el desastre Las brigadas, espaladas, pulsan botones y te apagan Compostible con olores, vasodilatadores Solo quieren ver el mundo a ver Solo quieren ver el mundo a ver Prenderán la mecha y todo va a estallar A cara, perro con el personal Prenderá la mecha y todo va a estallar Alba 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 No, 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 no.